Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros un nuevo proyecto criptográfico del cual voy a formar parte, pero ya os digo de primeras que va a ser simplemente por pura especulación y por probar hacia dónde puedo llegar a dirigirme con esta inversión. Antes de nada quiero recordaros que esto no es ningún tipo de promoción, ningún tipo de recomendación de inversión y que simplemente os quiero enseñar dónde yo personalmente voy a estar invirtiendo una pequeña parte de mi dinero. Así que esto no tenéis que hacerlo vosotros y simplemente hago este vídeo a modo de entretenimiento. La criptomoneda de la cual voy a formar parte es esta que tenemos por aquí, Baby Dragon, una criptomoneda que han llegado a sacar a modo de ser una especie de MMCoin, ahora que están toda esta clase de criptomonedas en auge y que hay muchas que están llegando a salir, que acaban dando un maravilloso y gran rendimiento. Pues en este caso han sacado Baby Dragon junto con que va a ser el año, pues básicamente 2024, el año del dragón de madera en China y que pues creen que esto puede llegar a hacer que el token acabe teniendo una gran popularidad. Como vemos te explican por aquí y nos comentan. Bienvenidos a todos a Baby Dragon Coin. El dragón es una criatura mítica a lo largo de la historia del desarrollo humano y 2024 es también el año en el que el dragón es una criatura simbólica. El año del dragón simboliza poder, fuerza, prosperidad y Baby Dragon nació para representar y liderar un año próspero de desarrollo. Al fin y al cabo, pues básicamente el funcionamiento que van a querer tener con la criptomoneda y demás es el hecho como tienen muchas MMCoins. Comprar, holdear, especular con el mercado e intentar sacarle un maravilloso y gran beneficio. Algo que me ha llamado la atención de todo ello es que para estar empezando tienen bastante cantidad de personas dentro de lo que es el grupo de Telegram y también dentro de Twitter, en donde hay muchísima gente comentando la gráfica, comentando cómo van y demás. Y esto pues creo que está bastante bien. Echando un vistazo a todo lo que vienen siendo sus redes sociales y demás, que ya sabéis que a mí personalmente me encanta hacer todo esto antes de empezar a invertir en cualquier token, he estado viendo de que ya a día de hoy tienen alguna que otra ballena dentro de lo que viene siendo el proyecto. También están listados dentro de diferentes exchanges en los cuales han ido siendo tendencia en estos últimos días. Así que para comprar la criptomoneda se puede hacer desde dentro de cualquier exchange que están pues básicamente colaborando con lo que es el propio proyecto o si no desde la plataforma se le puede dar a ver el carrito, bueno a ver todo lo que es el token y desde PancakeSwap podemos llegar a hacerlo sin ningún tipo de problema, que es de donde yo personalmente he acabado comprando el propio proyecto criptográfico. Como vemos van a intentar ser pues lo que hemos dicho, una simple memecoin, la cual pues quiere tener algún que otro proyecto dentro de todo ello, pero que básicamente va a funcionar por pura especulación. Como vemos por aquí van a sacarnos pues básicamente los NFTs de BabyDragon, luego también una opción para poder llegar a hacer staking y tener algo de beneficio. Mientras esperamos a que todo esto pues empiece a tener un buen auge, empiece a tirar hacia arriba, van a querer sacar su propio swap y también los juegos de Play2ean, que esto personalmente es lo que a mí más me gusta y son las diferentes aplicaciones que ya sabéis que siempre tenemos para poder seguir generando tokens de forma completamente gratuita y conseguir sacarle un maravilloso beneficio a lo que viene siendo esta nueva memecoin, que ya os digo que en mi caso, al menos de la forma en la cual yo quiero llegar a aprovechar el token, va a ser por pura especulación. He visto que estamos ahora mismo en pleno auge, he visto que lo que es el logo me ha parecido bastante bonito, la imagen que tienen pues demuestra con el dragón bebé y tal, pues me ha parecido interesante y creo que puede llegar a llamar la atención. No sé si acabaré ganando dinero, no sé si simplemente lo acabaré perdiendo, la verdad que no tengo ni idea y es por ello que he acabado metiendo una pequeña parte dentro de lo que viene siendo el proyecto, en donde básicamente se han currado por aquí una tabla, en donde nos están enseñando cuánto dinero podemos llegar a ganar en el caso de que lleguemos a según qué tipo de capitalización de mercado. Y es que entrando pues más o menos al precio al cual he entrado yo, que es al momento de ahora, si llegamos por ejemplo a lo que son tan solo 600.000 dólares de market cap, estaríamos haciendo un por 10, si llegamos pues como veis a 30 y pico millones, estaríamos haciendo más de un por 500 y esto pues lógicamente sería un gran beneficio. Así que personalmente no sé cuánto tiempo voy a estar dentro de lo que es la criptomoneda, voy a decidir esperarme y holdear porque aquí lo que hago yo es ir invirtiendo en todas las criptos que me gustan, que tienen algo que me llama la atención o que simplemente quiero probar suerte, voy invirtiendo la misma cantidad en cada una de ellas, probando a ver si a la larga consiguen darme un gran y bueno, pues buen retorno, ¿no? En este caso por aquí tenemos la cantidad tan grande de supli que llegamos a tener, como está repartido en todo lo que es la presale, la liquidez, la parte de quema de tokens y demás y que me parece pues que más o menos está bien repartido. Por aquí nos enseñan todo lo que son las tasas y demás, que lo que quieren hacer es reinvertirlo absolutamente todo dentro de lo que es marketing para poder llegar a muchísimas más personas. Y es que el reto principal de lo que viene siendo la criptomoneda es conseguir llegar a más de 10.000 holders que estén pues básicamente colaborando con el proyecto a largo plazo. Todo lo demás pues básicamente es ir consiguiendo audiencia y conseguir llegar a un punto algo más importante que lo que es a día de hoy. Como veis, en la fase número 1 tenemos construir el sitio web, construir las redes sociales, tener una auditoría, el lanzamiento de Baby Dragon NFT, la preventa y luego el marketing pues básicamente a raíz de todo ello para poder hacer que lleguen a muchas más personas. Algo que siempre me gusta de las meme coins que salen de este estilo, es que invierten mucho dinero dentro de marketing, como es en este caso que el 5% de todo lo que son compra y venta va destinado a lo que es básicamente marketing. Así que imaginaros hacia dónde puede ir una criptomoneda que no paran de estar promocionándola. Como veis, en la fase 2 pues quieren tener lanzamiento, pues bueno, esto ya lo hemos tenido, PancakeSwap, listado en los DEX, en CEX, marketing, anuncios de socios importantes y demás. Pero básicamente todo se empieza a mover con el hecho de intentar llegar a muchas más personas, ya sea gracias a publicidad, gracias al boca a boca o a cualquier otra cosa. Pero la idea principal, el punto masivo de lo que es el token, es conseguir hacerlo viral. Y la verdad que viendo cómo nos encontramos en este instante, no me parecería nada extraño. Y es por ello que he decidido pues básicamente invertir algo de dinero dentro del proyecto y probar suerte a ver qué es lo que llega a ocurrir. En el wallpaper, si alguno de vosotros quiere echarle un vistacillo, vais a tener todo acerca de lo que es el proyecto, acerca de hacia dónde quieren llegar y cómo quieren ir tirando hacia adelante. Por el momento, como vemos, tienen un equipo de 16 personas trabajando dentro de todo lo que es el proyecto, dentro de lo que es la zona de los NFTs y todas las funciones que está desarrollando a día de hoy el propio criptoproyecto. Así que en parte es cuestión de tiempo de estar probando y ver exactamente qué es lo que llega a ocurrir. Actualmente, como vemos, nos dicen que este proyecto garantiza una seguridad muy alta para los participantes. Aplicaremos aplicaciones de tecnología más modernas para crear seguridad al poseer tokens de BabyDragon. Y además también contamos con nuestro propio equipo encargado de los temas de seguridad y cualquier comportamiento fraudulento será detectado y básicamente tratado de inmediato. Básicamente para que no nos acaben estafando y que no haya ningún tipo de problema. E incluso, a día de hoy, pues como vemos, tienen la auditoría con Analytics, en donde nos han estado dando una puntuación y demás y podemos llegar a verlo sin ningún tipo de problema. Así que estamos hablando de un proyecto que existe, ¿verdad? Un proyecto que no nos quiere llegar a escamear y que por el momento están tirando hacia arriba. Tanto así que, como digo, se han hecho virales en según qué plataformas de intercambios y demás y hemos estado, pues básicamente, llegando a estar de los primeros. Con una subida bastante interesante desde el día que ha llegado a salir. Como veis, hay diferentes cuentas y diferentes plataformas en donde nos dicen que podríamos llegar a más de 10 millones de Market Cap gracias a lo que viene siendo este gran criptoproyecto. Así que nada chicos, hasta aquí sería la noticia en la cual os quería traer para el día de hoy. Un nuevo proyecto del cual quiero empezar a formar parte y que probaremos suerte a ver qué es lo que llega a ocurrir. Así que en la descripción de este vídeo os dejo absolutamente toda la información para que le podáis echar un vistacillo y veáis hacia dónde se acaba dirigiendo esta gran criptomoneda. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.